¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, porque hoy vamos a hablar del examen DELE. Como sabéis, a mí me encanta este examen, trabajo como examinador en una escuela, iba a decir en una academia, pero el director siempre me dice, no, somos una academia, somos una escuela de español. Bueno, pues trabajo como examinador DELE en una escuela de español, y aparte de esto, también soy preparador DELE, y me encanta este examen. Me encanta, me encanta por la estructura que tiene y porque sí, porque me gusta, me gusta mucho trabajar con este examen. Bien, en el podcast de hoy voy a responder a muchas de vuestras preguntas, tanto de mis estudiantes de la Academia de Español Online, como de una encuesta que hice en Instagram para haceros preguntas sobre el examen DELE. Bien, antes de continuar, quiero decirte que normalmente dejo un PDF con vocabulario y actividades que puedes descargar y puedes hacer antes o después de escuchar el podcast. Pero como hoy voy a hablar de preguntas y respuestas de este examen DELE, lo que voy a hacer es que os voy a dejar algunas preguntas de verdadero o falso, que os podéis descargar el PDF desde la Academia de Español Online. Si buscáis podcast número 50, el podcast número 50, os voy a dejar un PDF con algunas preguntas de verdadero o falso. Y si queréis tener más información sobre preguntas y respuestas del examen DELE, en mi página web, en el blog, tengo dos artículos. Uno que se llama Preguntas y Respuestas del examen DELE B2, y el otro que se llama Preguntas y Respuestas del examen DELE C1. Ahí respondo a todas las preguntas que vais a escuchar en el podcast, y aparte, a las preguntas más específicas de estos niveles. Pero bueno, no me entretengo más, no me entretengo más, y no te doy más la lata, no te doy más la lata, y vamos a empezar con estas preguntas y respuestas. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy, que como te he dicho, me encanta hablar del examen DELE. Bien, voy a responder algunas de las preguntas que me han enviado mis estudiantes de la Academia de Español Online, y también algunas personas que me enviaron estas preguntas a través de un cuestionario que hice en Instagram, para responder a estas preguntas, porque yo conozco las preguntas típicas, pero seguro que vosotros las conocéis mucho mejor, porque seguro que tenéis unas dudas que yo no tengo. Bien, vamos a empezar. Una pregunta muy lógica, bastante lógica, la verdad, y bueno, aunque esta persona creo que está un poco perdida, pero me hizo una pregunta y me dijo ¿Qué es el DELE? Vale, me parece bien, me parece bien. No conocemos el examen DELE, yo te voy a explicar lo que es el examen DELE. Bueno, pues el examen DELE, básicamente es un examen que se utiliza para certificar tu nivel de español, y en este caso sería un examen oficial que lo realiza el Instituto Cervantes. Puedes hacer este examen, tanto en los diferentes Institutos Cervantes que hay en todo el mundo, como en los centros que están debidamente acreditados por el Instituto Cervantes. Por lo tanto, ¿qué es el DELE? En resumidas cuentas, el DELE es un examen de español, el cual evalúa tanto la comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral, y te da una nota, una nota que es apta o no apta, dependiendo del nivel al que te presentas. Y si quieres saber mucho más sobre el examen DELE, te voy a dejar un link en la descripción para que puedas encontrar mucha más información sobre el examen DELE. Bien, voy a continuar con la siguiente pregunta. Y alguien me pregunta, me dice, ¿Para qué sirve el DELE? Bueno, pues como he dicho antes, el examen DELE sirve para certificar de forma oficial tu nivel de español. Para eso sirve el examen DELE. Ok, la siguiente pregunta me parece bastante interesante, sinceramente. Y me preguntan, ¿Cómo saber el nivel apropiado? O sea, ¿Cómo sé el nivel del examen DELE al que tengo que presentarme? Y esta pregunta, la verdad es que es bastante buena. Bien, hay diferentes formas de saberlo. En primer lugar, normalmente, cuando aprendemos un idioma, más o menos nosotros mismos podemos tener una idea de qué nivel tenemos. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo otros idiomas, y yo sé que no tengo un nivel avanzado, pero tampoco tengo un nivel básico. Bien, esta sería la primera forma de saberlo, cómo podemos saber nuestro nivel. En segundo lugar, en segundo lugar, el Instituto Cervantes, en su propia página web del examen DELE, ofrece exámenes de prueba. Entonces, otra forma de conocer nuestro nivel en el examen DELE, sería ir a esta página web, descargar el examen de prueba del nivel, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, A2, B1 o B2, depende el nivel que tú creas que tienes, y hacer el examen. Si tú realizas uno de estos exámenes, voy a decir, por ejemplo, el nivel B1, y te resulta muy fácil, pues quizás podrías ir a por el nivel B2. Sin embargo, si realizas el examen, por ejemplo, del nivel B1, y te resulta súper difícil, muy muy difícil, pues quizás tu nivel sería un nivel inferior, en este caso el nivel A2. Estas son dos formas que tienes para saber tu nivel. Una tercera forma sería contactar con una persona especializada en preparar los exámenes DELE, y esta persona, sin duda, te va a orientar mucho mejor que tu propia intuición, porque esta persona seguramente tenga una gran experiencia, vamos a decir que sí, con los exámenes DELE. Por lo tanto, estas son las tres formas que yo te podría decir que puedes utilizar para asegurarte del nivel que tienes. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es interesante también. Me preguntan, ¿Cuánto tiempo necesito para preparar el examen DELE? Bueno, pues desde 0 segundos hasta 200 años. Esto depende de tu nivel. Si tú, por ejemplo, tienes un nivel B1, y te vas a preparar para un nivel B2, pues quizás necesites mucho más tiempo que otra persona, que por ejemplo, tenga un buen nivel de español, y se presente a un nivel A2. Aquí en España, por ejemplo, para obtener la nacionalidad española, te piden el examen DELE A2. Y yo como examinador veo con mucha frecuencia personas que viven en España, que llevan viviendo en España 20, 30, o incluso hasta 40 años, un montón de años, y tienen que presentarse al nivel A2. En realidad, estas personas hablan español perfectamente, y estas personas, si os digo la verdad, muchos no se preparan el examen. No preparan el examen, porque prácticamente su nivel de español es casi como el de un nativo. Yo, personalmente, siempre recomiendo prepararlo. Pero bueno, entonces, ¿cuánto necesito para preparar el examen DELE? Esta pregunta es muy subjetiva. Esta pregunta tiene tantas respuestas como personas que preguntan esta pregunta. Cada persona tiene un tiempo diferente. Yo he preparado a estudiantes en dos clases, porque ya tenían un nivel suficiente como para probar el nivel al que se presentaban, y a veces he tenido, por ejemplo, 40 o incluso 60 clases con otros estudiantes. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo necesito para preparar el DELE? Depende de ti. No te puedo dar una respuesta exacta. No te puedo decir dos meses, tres... No. Depende mucho de ti. Bien, la siguiente pregunta es... ¿Cómo mejorar la comprensión escrita y auditiva? Bueno, en este caso es muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, queremos mejorar nuestra capacidad para correr, hacer deporte, correr, pues lo que tenemos que hacer es practicar, salir a correr. Pues en este caso es lo mismo. ¿Cómo puedo mejorar mi comprensión de lectura o mi comprensión auditiva? En este caso, lo que yo te recomiendo es leer o escuchar. Recibir input. Por supuesto, si quieres mejorar tu comprensión auditiva, lo que yo te recomiendo es que escuches y que practiques tu comprensión auditiva. Si quieres practicar tu expresión escrita, pues lo que yo te recomiendo es que escribas, y que una persona especializada corrija lo que escribes. Bien, la siguiente pregunta es muy parecida. ¿Cómo mejorar mi vocabulario para el DELE? Bueno, pues lo mismo. Hay algunos manuales... Si no me equivoco, hay un manual de la editorial Edelsa. En la descripción de este vídeo también os dejo un post a todos estos manuales. Donde, aparte de preparar el examen, puedes practicar el vocabulario. Pero vuelvo a lo de antes. ¿Cómo mejorar mi vocabulario? Pues leyendo, recibiendo este input. Bien, paso a la siguiente pregunta, y aquí me preguntan... Ah, ¿cuáles son los temas más frecuentes del examen DELE? Esta pregunta, en realidad, me la hace una estudiante de mi academia, y te voy a decir que he hecho un vídeo completo. De hecho, el vídeo se llama Temas y vocabulario frecuente en el examen DELE. O sea, que este vídeo prácticamente responde a tu pregunta. Pero, en pocas palabras, te voy a decir que los temas más frecuentes del examen DELE, depende un poco del nivel, suelen ser temas frecuentes. Por ejemplo, en el DELE B2, un tema muy frecuente suele ser la ecología, el medio ambiente, también, por ejemplo, hoy en día, las redes sociales... Son temas que son temas muy actuales. Pero, en general, suelen ser estos temas. Si también quieres conocer un poco más cuáles pueden ser estos temas, también puedes comprar uno de estos manuales, que están en Internet. También te voy a dejar el link en la descripción. Y, bueno, pues, ojear, echar un vistazo a cuáles son los temas que ellos ofrecen en los manuales. Bien, la siguiente pregunta es... ¿Qué me recomiendas hacer antes de empezar a preparar el examen DELE? Si el libro del cronómetro o las claves del nuevo DELE? Bien, esta pregunta exactamente, también la he contestado con un vídeo. De hecho, el vídeo se llama Manuales para preparar el examen DELE, donde hablo del cronómetro, hablo de las claves del nuevo DELE, y hablo del manual EDELSA. Hablo de los tres principales manuales que hay en el mercado para preparar el examen DELE. Si vas a este vídeo, te lo voy a dejar también en la descripción. Vas a ver cómo cada manual te puede servir para uno de estos aspectos. Depende mucho de tus circunstancias, también. Te lo digo, el vídeo dura unos 10 minutos, más o menos, y te contesto exactamente a esta pregunta de una forma muy extensa. Bien, ya estamos terminando. La siguiente pregunta es sobre la expresión oral. Y me preguntan, ¿los examinadores se enfocan más en la fluidez o en la gramática? Muy buena pregunta. Esta pregunta es de una de mis estudiantes de la Academia, Salsabil, te mando un saludo. Bien, pues, no se enfocan ni en la fluidez, ni en la gramática. Salsabil, a la hora de corregir a una persona que está haciendo la prueba de expresión oral, hay unos parámetros, entre ellos, la fluidez, también está el alcance, también está la cohesión, y también está la corrección, que sería lo que tú mencionas, que es la gramática. En este caso, cuando tú haces la prueba de expresión oral, te evalúan estos cuatro aspectos. Se llama escala analítica, y si buscas un poquito de información en el Instituto Cervantes, vas a encontrar un PDF, que es básicamente el mismo que utilizamos los examinadores a la hora de examinar a los candidatos. Se llama escala analítica, y esto es lo que valoran las personas que te van a examinar en la expresión oral. Son cuatro parámetros, exactamente cuatro. No es ni fluidez, bueno, si es fluidez, fluidez, corrección, cohesión y alcance. La fluidez es la fluidez, la corrección está más relacionada con la gramática. El alcance está más relacionado con tu vocabulario, con tu repertorio lingüístico. Y por último, la cohesión está más relacionada con cómo conectas tu discurso. ¡Bien! Y la última pregunta, y me encanta la última pregunta, me encanta, porque yo soy examinador, y esta pregunta, creo que me la han hecho en Instagram, y me dice ¿El objetivo de los examinadores es ayudarte a aprobar el examen o a suspender? Ninguna de las dos. En realidad, la persona que aprueba el examen eres tú, y la persona que suspende el examen eres tú. Los examinadores lo único que hacen es limitarse de forma objetiva a certificar si tú cumples o no cumples con el nivel al que te presentas. Yo, como examinador, nunca he aprobado a una persona. Y tampoco he suspendido a una persona. Es lo que hace esta persona, lo que hace que yo le dé una nota u otra. Pero yo, a una persona que, por ejemplo, cumple los objetivos del nivel DLC1, no voy a suspender a esta persona, porque cumple los objetivos. Sin embargo, si esta persona no cumple los objetivos, o en este caso, no cumple con la puntuación mínima, obviamente, yo no puedo aprobar a esta persona. Pero no quiere decir que yo apruebe o yo suspenda a una persona. Simplemente, nosotros lo que hacemos es, de la forma más objetiva posible, puntuar el nivel de español de una persona que se presenta al examen. A veces, puede haber cierta duda, si damos un punto, o damos otro punto, una duda muy pequeña. Normalmente, cuando pasa esto, en el examen oral suele haber dos personas, y siempre se suele dialogar. Siempre se suele llegar a un punto en común, entre los dos examinadores. Pero no te vamos a aprobar, ni te vamos a suspender. Tú eres la persona responsable de aprobar o de suspender. Yo, personalmente, intento ser lo más objetivo, siempre a la hora de examinar a un candidato. Por simples motivos de profesionalidad. Ahora, si alguna vez tengo una pequeña duda entre un punto u otro, siempre suelo consultarlo con mi compañero, que también es examinador, y hablamos, o negociamos, intentamos llegar a un acuerdo sobre esta nota. Pero no te vamos a poner una nota superior o inferior, si no te la mereces. Al menos, desde mi punto de vista, y como examinador dele. A ver, siempre hay personas que pueden ser un poco más buenas que otras, y quizás, si estás ahí, te pueden dar un puntito, pero no te vamos... Como examinadores, nosotros no aprobamos, ni suspendemos a una persona. Bueno, pues esto ha sido todo en el podcast de hoy. Como has visto, he hablado súper rápido. He hablado rapidísimo. ¿Por qué? Porque tenía muchas preguntas, y me encanta hablar de este tema. Podría estar horas y horas hablando de este tema, pero tengo un tiempo limitado, y bueno, pues he querido que tú, más o menos, te quedes sin ninguna duda sobre el examen dele, después de escuchar este podcast. Y si aún te has quedado con alguna duda, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar todos los links que he mencionado, tanto del Instituto Cervantes, como de mi propia web, donde hablo de las preguntas y respuestas frecuentes, del DELE B2, del DELE C1... Y aparte, tienes mucha más información sobre los exámenes DELE. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!